No es por el nivel ni tampoco por un tema económico. La verdadera razón por la que Paolo Guerrero desea quedarse en Brasil tiene otra motivación. Su novia, Ana Paula Consorte, estaría embarazada de su cuarto hijo y el depredador no quiere alejarse de ella. La misma bailarina fue la encargada de alimentar las especulaciones al publicar en sus redes sociales una foto suya en un centro de maternidad. Por tal razón, el atacante, que está próximo a cumplir los 39 años, habría pedido a sus agentes buscar opciones en las tierras de Pelé, sin importar que sean de clubes de la segunda división. Hoy su prioridad es continuar su carrera deportiva dejando de lado el dinero. Tal parece que está tan enamorado que desea estar muy cerca de su novia. Ello también habría influido para que a mitad de año acepte la oferta de la Bahí en lugar de firmar por Alianza Lima. No tuvo problemas en cobrar 28 mil dólares mensuales con el león de la isla cuando en Matute le pusieron sobre la mesa 80 mil por cada 30 días de trabajo. Finalizado su contrato, después de jugar apenas 10 encuentros en el último Brasileirao, se especuló mucho con el próximo destino del máximo artillero de la selección peruana. El diario Trome aseguró que su retorno a la victoria estaba cantado. Pese a ello, los dirigentes grones se encargaron de decir por todos los medios que no hay ningún contacto con el delantero. ¿Tiene las puertas abiertas? Eso lo tiene que evaluar el área deportiva, el comando técnico. De acuerdo a cómo está armando el equipo para el 2023, sí hay espacio, afirmó el presidente del Fondo Blanqueazul, Diego González Posada. El directivo remarcó que sí tuvieron la intención de ficharlo para el torneo clausura, pero él prefirió seguir en Brasil. A Paolo, el dinero no le faltará. En 20 años defendiendo grandes equipos como el Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre, pudo amasar una fortuna de casi 40 millones de dólares, según la página especializada Salary Sports. Ahora puede disfrutar de todo lo cosechado y hasta darse el lujo de elegir contratos menos lucrativos, pero jugando en donde realmente desea sin estar presionado por nada. Sin embargo, su madre, Petronila González, hace fuerzas para que por fin pueda vestir la camiseta blanqueazul antes de colgar los chimpunes. Depende de los directivos, los hinchas quieren que vuelva, me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva, o me dicen, ¿cuándo vuelve? Pero como yo les digo, eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva, señaló durante una charla con TV Perú. Después de ser formado en las canteras victorianas, el depredador se marchó a Alemania en el 2002 sin debutar profesionalmente con los íntimos. Siendo alianza el club de sus amores, a su trayectoria le queda pendiente defender sus colores para cerrar el círculo que empezó precisamente en Matute. Él quiere seguir jugando, se siente intacto, sigue entrenando igual, Paolo es fútbol y fútbol come, fútbol duerme, fútbol es puro fútbol. La lesión ya fue, ya quedó atrás, añadió Doña Peta. Todo parece indicar que las puertas de Alejandro Villanueva se le cerraron. Además de tener en sus filas a Hernán Barcos y Arley Rodríguez, los grones siguen buscando otro 9 en el extranjero. El principal candidato es el colombiano Paolo Zabac de 25 años. En su última temporada convirtió 15 goles en 44 cotejos con la equidad en la Liga Cafetera. Su llegada dejaría son opciones al depredador, quien solo vendría a Lima para pasar la Navidad, la fiesta de fin de año y celebrar su cumpleaños. Luego volvería a Brasil para continuar su carrera muy cerca de Ana Paula. Con ella tendría al cuarto heredero de la familia Guerrero, que ya tiene como engreídos a Diego Enrique, Naela y Alesio. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien que Paolo Guerrero prefiera continuar su carrera en Brasil en lugar de volver a Alianza Lima? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.